Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Bienvenidos a InterviewMover, bienvenidos un día más a este perdidísimo rinconcito de YouTube. En este caso, en esta ocasión, toca probar Absolove End of Gods, nuevo juego de una gente que por el canal ya se pasó porque yo pensaba que no, yo pensaba que no había jugado nada de esta gente, y mirando en Steam que habían hecho antes, resulta que sí que recuerdo haber probado el Unforgiving, creo que se llamaba, un juego anterior, creo que el anterior a este, que lo probé en su momento y no me convenció. Recuerdo haber grabado la intro, que creo que andará por el canal, pero como juego en sí, creo recordar que no me convenció. O algo tenía que jugar al mismo tiempo, o bueno, por aquella época y demás, que ahora, a ver, ahora también, porque además ahora tenemos como siempre la mochila de juegos pasados, pendientes, tipo juegos que duran un montón seguramente. Pero bueno, este Absolove acaba de salir hace nada, ahora mismo que yo estoy grabándolo, y vamos a probarlo. Por lo poco que he visto, me recuerdan cosas a ese Unforgiving que yo os digo, que no terminé, no me terminó convenciendo del todo, pero parece que va a tocar de nuevo ese rollo vikingo nórdico que tenía esta gente, porque bueno, no lo he investigado, pero entiendo que el estudio es de por allí, o le gusta mucho todo esto del norte de Europa, entiendo que es de por allí. Y parece que de nuevo es primera persona, que de nuevo trata, pues eso, temas relacionados con folclore vikingo, etc. En este caso parece que va a haber algo como mucho tirando a futurista, ambientación futurista. No sé si va a haber incluso más acción que lo que yo recuerdo de Unforgiving, que me parecía más como un juego narrativo, incluso, bueno, de puzzles, no sé si llegar a decir tanto. Pero en este igual sí que hay incluso algo de acción. Como de costumbre ando muy perdido, realmente no sé por dónde van los tiros, ni siquiera sé si va a haber tiros. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros, yo mejor me callo, y vamos a empezar, ¿no? Vamos a ver qué tal este Apsulof, o Apsulof, Apsulof, y a ver si esta vez sí me convence para jugarlo. Si estás viendo esto, pues es que sí, me convence. ¡Vamos! Nuevo juego. Vale, Berserker, Dios... Berserker es para quienes no le temen a la muerte. Vale, vamos a jugar en vikingo, ¿no? Vikingo es para quienes buscan las historias, aventuras y retos. Entiendo que la de Dios es como la muy difícil, así que... Vikingo. Vamos a ver. Ya la chica esta, con las runas ahí grabadas en la piel, igual no me mola mucho, pero vamos a tope. Vale, sí, parece que un turista es al poder. Súper portal, ¿eh? O sea, super glados, la voz. Súper portal, ¿súper portal? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Repeat that, my dear, I didn't quite catch it. ¿Quién eres? 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 Vale, darme un momento, porque he puesto la sensibilidad del ratón a tope y es... Yo creo que no es suficiente. Creo que necesito un poco más de... Sí, darme un momento, que mira, a ver si puedo cambiar la sensibilidad en los controles y meterle más, porque... A lo mejor no necesito tanta, pero no sé. Anoto muy, muy, muy... Para estar al máximo de lo que da el ratón, muy corta. Darme un momentillo. Vale, ahora... Ahora igual ya va bastante más suave. Vale. Vale. Quizá demasiado suave, no lo sé. Vale, pues eso. Muy glados todo. Muy, no sé, me acaban de qué... Crear. Reparar. Somos una chica, por cierto, al final. Vale. Sigamos la luz, ha dicho, ¿no? Pues vamos a seguir la luz. 1436. Vale. Esto de las megacabezas, tú, me recuerda a Darksiders. Da mal rollo. ¿Dónde está? Esa da mal rollo. Mucho. Vale, aquí. Busca el botón y presiónalo. Ah, vale. Girando el... Ok. No cabremos a la máquina con mil millones de brazos, amigo. O en las manos, supongo. Bueno, vamos ver el botón y el busco. ¿No? ¿No? ¡no! No! Elige tu signo. Vale, tus signos son esa imagen que hemos visto de, sí, de ver distintos, vista encendida o vista apagada. O sea, la visión esta especial la puedes, tía, acá hay agua del, del que era chungo, o sea, del que tenía, o uno de los que tenía pinta chunga, ¿no? Parece que cae agua. Ok, vale, la chica entonces del menú somos nosotras, ¿no? La de las runas grabadas a... Vale, voy, voy, deja de gritarme, pero yo que sé qué significa cada cosa. Encuentra tu signo. Pasa algo si me acerco. O sea, simplemente elijo el signo y ya está. Estoy mirando a ver si hay alguno que, no sé. Me quedo con este. No tengo ni idea. Pues me puedo quedar. Voy a mirar un momento. Me voy a quedar con aquel, ¿no? Sí, venga, va, va. No tengo ni idea qué significa ninguno o si tiene importancia, pero me quedo con este. Venga, va. Vale. Creo que no le he molado lo que he elegido. Que ha olvidado su propia historia. Ok, vale, hemos elegido mal. Lógicamente no nos vamos a quedar aquí, ¿no, amiga? Habrá que largarse de alguna manera, supongo. Puedo encender otra vez esto. Pasa algo si elijo. O sea, si me acerco a otra cosa, no, ¿no? Oh. Vale, podemos colarnos por aquí. Vale, agacharse. Ok. ¿Esto ha pasado por casualidad? ¿O es que alguien nos está ayudando? ¿Qué narices? Vale, el espíritu. Vale, buscar los símbolos que le guiaremos. Mensaje guardado. Doctor Henry Canderson. Localizará a Henry Canderson. Sistema de visualización. A ver. Misiones. Localízala al doctor. Inventario vacío. RFID nada. Eh... Audiologs. El que acabamos de escuchar. Vale, tú. Empieza bastante. Tanto interesante esto. Abajo a la derecha. Vorkorp. Vale. Y nos ha hablado de el espíritu, que entiendo que es la inteligencia artificial esa que estaba trabajando en nosotras. Y dice que, ya ha dicho la grabación, algo que el mito lo controla todo o algo así, sea lo que sea eso. Vamos por aquí, supongo. Hablaba de nuestro pasado, ¿verdad? La inteligencia artificial, de que no recordaba mi pasado y no sé qué narices. Así que igual realmente somos un humano en el que por lo que sea he estado trabajando y no recuerdo nada de lo que haya pasado antes. Ni idea. Bueno, realmente es que no recuerdo nada de lo que ha pasado antes, claro. Vale. Esto tiene pinta de ser más un poco ya el mundo real, real. Ah... Vale. Es muy... Eh... Incluso la cara de... La cara de la máquina, ¿no? Que estaba trabajando en nosotros es... System Shock. System Shock. Estaba pensando en System Shock. Que no me salía. Estaba viendo los cables y no me salía el nombre de lo que estaba pensando. Del juego. Vale. Vale. Son todas instalaciones de Ebor Corp. Que no puedo ver nada ni hacer nada, ¿no? Bueno, es pantallazo azul de los de toda la vida. Vale. Es verdad. Dijo que dejaba símbolos por ahí para guiarme, ¿no? Esto no parece... Se gasta, ¿no? La línea de arriba es... Vale. La línea de arriba es el tiempo que podemos tener activado el... La visión esta especial. 6, 7, 2, 5. 6, 7, 2, 5. 7, 2, 5. Bueno, como siempre... Como siempre ya sabéis, ¿no? Que ya me habéis visto más de una vez jugando a estas cosas. Siempre que pasa esto de que estamos siguiendo los consejos de alguien por radio y demás. Que es algo que pasa bastante a menudo. Pues hay que acordarse de BioShock. Y ya está. No tengo más que decir. Ya entendéis por dónde voy. No podemos hablar. Criaturas. 15 de agosto de 2027. Ahí fue cuando pasó... Lo que sea que pasara. Criaturas, tú. Y, bueno, y veis, ¿no? Que nosotras intento seguir... O sea, intento hablar, pero no... Pero no puede. Vale. Seguimos esta marca. Esta marca... Vale. Es por ver si es siempre la misma o no. Supongo que seguimos los simbolillos estos. ¿Qué narices es eso, tío? Esto está más que vivo, eh. Uf. Hostia. Vaya inclinación, colega. Bueno, en fin. Me voy por el otro lado. Obviamente. Vamos. Pasando de ese bicho, sea lo que sea. ¿Cuál era una... Persona? Es una cornamenta, ¿no? Como lo que llevaba... ¿Cuál era un tío con una cornamenta de estas en la cabeza? No sé. ¡Hostia! Vale, un segundo. Un momento de calma y de tranquilidad. Claro, la visión esta, además, nos sirve de visión... Bueno, medio térmica, medio nocturna. Parece un altar, ¿no?, a lo que sea, con cuernos. Guay, pinta todo muy bien. Pinta todo súper bien. Oh, sangre. Yuppi. Supongo que tenemos que pasar... Bueno, no sé si puedo pasar ya... Por el... Contenedores de agua. Por el... Por el... Por aquí. No, no. Va demasiado rápido aún para hacerlo. Esto se puede toquetear. Una máquina, ¿no? Vale, toqueteemos esto, va. ¿Qué puede fallar? Vale, es... Punto de... Voy a decir punto de guardado. Ah, vale, eres tú. Creo que a la Glados vikinga no le ha molado la idea, ¿no? Me piro. También, la verdad es que es muy, ¿no? Que la prota sea una chica. Que la voz de la inteligencia esta sea muy Glados. Pero vale, vale. No pasa nada. Me gusta, me gusta. Te inspiras en algo, como siempre, que sea algo bueno. Vale, la he encendido. Porque no veo un carajo sin ella, claro. La vista esta. ¿Podrá llegar ahí arriba? ¿Puedo correr? Sí, un poquito. Hostia. Hostia. ¿Quién? Eh, vale. Vale, entiendo que no tenía que haberle seguido, ¿no? Porque la idea es que desaparezca, no que desaparezca como ha desaparecido. Vale, dame un segundo que quite esto. Lógicamente no vemos un carajo, perdón. Pero sí que parece eso, ¿no? Parece gente, gente, supongo. No sé en qué año estamos o cuánto ha pasado desde el 2027 de la grabación esa. Pero parece que es gente con máscara de animal o lo que sea. Ahí tenemos uno. Igual no deberíamos acercarnos al personal. Vale. Vale, 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 vale. Paso de ti, me piro, saltar. Ah, vale, que puedo saltar. Vale, me piro. Se acabó el explorar, eh. Eh, ahí hay otro, vámonos. Un botón, un botón. Llego. ¿Qué he hecho con este botón? Vale, unas escaleras. Ok. Vale, déjame un segundo que se recargue. Dejame un segundo que se recargue esto. Vale, están como un cencerro. Algunos me atacan, otros no. Pero quiero, antes de salir por patas, quiero mirar a ver. Supongo que son lo mismo que yo. Esta gente que está por aquí, como sujetos de pruebas de esta inteligencia artificial o lo que sea. Voy a mirar. No creo que haya nada, pero... Echar un vistazo lo más tranquilamente posible. Que tampoco hay nada que ver. Vale, vale. Pensaba que había caminos por aquí a la izquierda. Pues vámonos por las escaleras y a alargarse de aquí, tú. Borkorp. No sé muy bien qué era lo que hacían aquí antes de que pasara lo que tuviera que pasar. Pero ha salido todo bastante regulín. Correr. Por aquí, hacia aquella luz, supongo. Vale, vamos a esperar aquí un momento. A que se recargue la... La barra de visión. Y a la izquierda parece que hay una reja abierta, ¿no? Sí. Por aquí, ¿qué hay? No parece que haya nada, ¿no? No. Se oye voces, ruidos por todas partes, pero nada. Eh, 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 eh. No estabas aquí, loco. Vale, corre por aquí. Corre, corre. Vale, aquella luz. Aquella luz parece... Diferente. Refrigeración inferior. Joder. Vale, un segundo. Vale, no. Iba a decir, ¿puedo no molestar al del ascensor? Dejame un segundo que se cargue esto. Se ha quitado la máscara, ¿verdad? Este. O este. Bueno, tiene cuerpo dueño, hombre. Es este. Refrigeración superior. Vamos para allá. No te muevas, gracias. Oye, sí que hay distancia entre un piso y otro, ¿no? Vale. ¡Eh! What? What? Vale, ¿esto qué hacemos? Es lo de siempre. ¿Esto ha sido un bug? ¿O tiene que pasar y esta gente está desapareciendo de verdad? O ni siquiera están ahí. Y es cosa mía. De que yo veo cosas que no están ahí. Ok. Vale. Refrigeración superior. Vale, ahí está por donde tengo que ir. Ahí hay una cosa para coger. Y esto son puertas cerradas, ¿no? ¿Mi huella colará? No parece, ¿no? Vale. Pues... Vamos. ¿Esto qué es? ¿Esta piedra qué es? Esta piedra Matrix. Coleccionable encontrado. Uno de 28. Vale. Pues un coleccionable, sin más. Un segundo que mire. Vale. Y si parece, ¿no? Con el rollo de saltar y tal, si parece que va a ser como más acción que otra cosa. Parece. No lo sé. Voy a dejar esto que se apague. Y recargamos. Podremos abrir esto, ¿no? Oye, si pudiera llevar... No sé si el juego va a ser de acción o no, pero si pudierais llevar algo con lo que protegerme, igual me estaba más cómodo. O cómoda. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Parece que entonces la instalación esta era como una especie de lugar en el que podrían abrir... eran capaces de abrir portales a otros mundos, ¿no? Tiene pinta. Y esto que acaba de contar era como, pues eso, expediciones bien preparadas, armadas y tal. Y al hablar de los dioses, claro, las cabezas que había en la sala del principio... Quizá eran diferentes deidades de diferentes sitios que habían explorado antes de que todo se fuera a la mierda. ¿Puede ser? Y vamos, si las secciones de refrigeración, de lo que sea toda esta instalación, son así de enormes... Pues sí, me puedo creer que sean capaces de abrir portales, o sabe Dios. Parará el ventilador, supongo... Vale, ahí hay un... Una pedazo de cara... De uno de estos dioses, tal vez. O vale, varias caras. Bueno, aparte de que eso, las raíces que hemos estado viendo, ¿no? Que parecían... Bueno, que estaban vivas. También ha dicho algo en la grabación. Oye, la instalación tiene pinta de ser... Lo que viene siendo muy gigantescamente gigantesca. Vale, igual... Eh, antes de que esto se venga abajo... Hay algo por aquí. Vale, vamos para arriba. Voy a poner la luz, iba a decir... Voy a poner la visión, que no veo nada. Vale, ahí está el símbolo, ahí hay una puerta. Aquí no hay nada, ¿no? Música mola, ¿eh? Eh, 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 acabo de ver... Creo que acabo de ver un humano de estos, a cuatro. ¿Patas? No, ¿qué era eso? Vale, igual... No, no, es humo. O sea, humo frío o algo así. Vale, vale. Que la música es como muy... Tiene toquecillo ahí muy ochentero. Mola. Que esta... Parece un lobo. Bueno, a ver, quien dice parece un lobo, parece una criatura chuga. Vale, bueno, ha mandado a su perro de presa a buscarme. Estupendo. Esto es otra figura diferente, ¿verdad? Como otra figura de deidad distinta. Hombre, si veo al bichote ese que acaba de mandar a buscarnos, toca correr, ¿eh? No... vamos. No sé por qué suenan interferencias aquí. Ni idea. ¿Un grito de un niño? Sí, sí, un grito de un niño, tú. Bueno, no tengo ni idea cómo se verá esto. No es que se vea mucho, pero cómo lo veréis en YouTube, ¿eh? De oscuro o... bueno, no sé. Que perdón, vamos, como siempre. Eh, salí... Bueno, espera, antes de salir... Vale, esto es simplemente... Colección por colección. No sé si valdrá para algo encontrar estas cosas. Vale, sigamos el símbolo. Vale, está ahí al otro lado de la... Todavía no le he podido ver bien a la criatura esta, pero está al otro lado de la puerta. Aquí hay voces, pero necesito una contraseña que está apuntada por aquí en algún sitio. No sé si no. No sé si no. Siendo que esto no se puede hacer nada con ello. Ah, vale, aquí. 6725. Gracias, doctor. No me acuerdo como te llamabas. Oigo llantos... Por cor. Sí. Podré pasar... Si voy agachado a lo mejor pasan de mí más Que yo tiene pinta de ser un desarrollador Pero entiendo que es alguien importante dentro de Borg Corp La inmortalidad Bueno, sí Vale, parece que aquí investigaban de todo 7, 9, 1, 3 O bueno, o tal vez hacían investigaciones Respecto a la inmortalidad Vale, mierda, mierda No me he quedado con el número Y terminaron abriendo puertas a tal 7, 9, 13 7, 9, 13 ¿Dónde hay un... Esto es donde escribir algo No, eso es para llamar al ascensor sin más, ¿no? Primero ando a ver si por aquí habría algo No sé A ver, esto es para llamarlo sin más, ¿no? Llamar al ascensor, sí 7, 9, 13 ¿De qué me vale, tú? Voy a irme por aquí ¿Me sigues? No, no, entiendo que no Vale, voy a... Intentar pasar agachado O ese pasa de mí O bueno, no sé Igual es que si no Beben, tal Pero si te 9, 13 Se podrá utilizar aquí en algún sitio Porque aquí en el mostrador este no había... No me pareció que hubiera nada donde escribir Me ve, ¿no? Me ha visto otra vez, creo 7, 9, 13 ¿Aquí? No No creo que la fotocopiadora Aquella puerta no la he visto Me ha visto Me ha visto Vale Vamos hasta el ascensor No sé Nos quedamos con 7, 9, 13 Y ya veré Ah, vale Que tengo que volver a llamar Vale, no entra Tiene fobia a los ascensores o algo Investigación de artefactos Vectíbulo No me deja ir al... Ah, vale Y para esto era el 7, 9, 13 Ok Sí, sí Quítame la visión 7, 9... 13 Vale Investigación de artefactos Ok Vamos a ver qué encontramos por ahí Vorkorp Investigando la inmortalidad Abriendo puertas a otros mundos Trayendo el fin del mundo Estupendo La inmortalidad Vale, derecha Izquierda si está abierto De frente no Y derecha parece que tampoco Cafecito Sí que me bebí ahora, eh Tranquilamente Esto tampoco tiene energía Ok Vámonos Eso es la criatura tocha, eh Esa es la criatura... No sé El perro lo vamos a llamar El lobo No tengo ni idea Vale, voy a intentar no llamar la atención de este Los que estamos por aquí encontrándonos Es que toda la arquitectura que hay por aquí Y las instalaciones Tú es muy vikinga, eh No, no No engañan a nadie No, no, no me veas No vengas para acá ¿Estás tú sola? Estás tú solo Vale, ahora vas a volver a venir para acá, ¿no? Sí, creo que sí No sé si me oirás Y correteo un pasillo Paralelo a donde está Vale, en ese pasillo parece que no hay nada Y esto es eso Parece totalmente idos, ¿no? Con el... La cornamenta en la cabeza Vale, ahí está esto Encuentro una forma de abrir el compartimento estanco Pues necesito que mi mano esté metida en el sistema Entiendo, ¿no? Para poder hacer eso Vale, dame un segundo que cargue la... Porque eso solo se puede abrir con la huella... Con la mano Y no sé si la runa que hay a la izquierda Donde está, donde colocas la mano Es como el nivel, ¿no? Que la vimos en dos puertas ya atrás Vamos a ver Vale, investigación de artefactos se refiere a investigación de... Quizá artefactos antiguos... Ruínas o ruínas antiguas Una taquilla con nada de nada Nada de nada Un audio Doctor Lisa Swenson, supervisor Date 3 of Tablet Analysis We received several stone tablets from... Friend Ulfheim with inscriptions apparently symbolizing the 9 realms of the world tree Uh, Yggdrasil, ¿no? Análisis shows that the tablet emits an energy field boosting cell regeneration End of note Inmortalidad Vale, claro Claro, claro Esto debía ser el principio, entiendo, ¿no? De todo esto de Borg Corb y buscar la inmortalidad Que la... Poder que podían sacar de placas como esta y de losas como esta Era poder regenerar Y eso que ha dicho de lo del árbol del mundo es eso, ¿no? Es Yggdrasil, si no recuerdo mal Vale, este es el pasillo donde está el... Cuernos, ¿no? Vale, otro punto de guardado ¿Pongo? ¿Pongo? Punto... Bueno, no sé si simplemente es un punto de guardado o eso, activa algo Vale, esta es la puerta que acabo de ver Voy a ir agachado El pasillo no parece que tenga salida de ningún tipo La verdad es que no me estoy fijando Bueno, ya me matarán y lo veremos, ¿no? ¿Cuándo guarda esto? ¿Si va guardando cada poco o solo en los puntos de guardado? Porque como me... Bueno, cuando me maten, como tenga que... Ahí hay alguien, vale Como me maten, cuando tenga que repetir un camino súper largo La vamos a liar, ¿eh? Pero bueno Vale, lo está pasando muy mal Por ahí hay una puerta Por aquí también Nos vamos por esta O sea, losa o eso, lo que sea, parece diferente, sí Me queda ver aquello de allí ¿Puedo pasar allí? Sí No, se va, sí Te quiero ver esto, tú Sí, hay algo que igual no... No Vale, taquillas Hombre, coleccionables Bueno, vale Entiendo que no hay nada más Pues igual no hay nada, ¿eh? O sea, igual no hay nada rollo Me refiero con lo que... Defendernos o atacar Sino simplemente esquivamos Y no te gires, no te gires, cuernos No te gires Ok, vámonos Esta musiquilla mola No sé para qué la ponen O por qué está puesta justo ahí Pero ok Vale, ahí hay otro cuernos Pedazo de escudo, ¿no? Todo pantallazo azul Viendo que esto lo están analizando, ¿no? El escudo, la superficie, materiales, etcétera Un audio El escudo, la superficie, materiales, etcétera Ok Pues sí, sí Estos mundos que abrieron Parece que es todo relacionado a eso Con la mitología Mitología nórdica Y... Pues eso Dando por hecho que es real ¿Te has dejado una marca por aquí, doctor? No, no El doctor me la dejó en lo de... Lo que tenemos que poner la mano para pasar Y ya está No parece tampoco Que vayas a encontrar documentos, ¿no? Parece que se van a ser todo Archivos de audio Vale, más pedazos de escudo de... Asgard Toma... Ostia, que me acabo de meter cayendo Buah, aquella puerta no mola nada Uff, vale Y lo que hay en la puerta mola menos Ah, vale La mano de uno de ellos para poder pasar No se ve nada así No Joder Oh, vale Si no pongo la visión No se oyen los gritos O sea que entiendo que la visión me da los gritos De cuando pasó todo esto O de antes Bueno, pues ya tenemos la mano Para poder atravesar esas puertas Las que tengan este nivel Entiendo Esta runa al lado Voy a ir agachado Que no me fío un pelo Claro, recuerdo dos puertas que dejamos atrás Pero entiendo que no es posible que vuelva, ¿no? A ellas Que las dejamos atrás Pero muy atrás Creo Vale, este ya se va Ahí no había ninguna puerta No, creo que no Por aquí No Puedo usar esto cada vez que Vale Voy a ir guardando cada vez que pueda Cada vez que pase delante de una de estas Esta taquilla Una Dos Que susto Joder Vale, le he perdido La oportunidad de ver la criatura bien Pero bueno, que da mucho miedo Punto Vale Taquilla que veas Taquilla que hay que abrir, ¿eh? Que se pueden todas, creo Estaba pensando si dar marcha atrás En vez de ir directamente a la puerta por la que tengo que ir Si doy marcha atrás Y miro a ver si puedo abrir con esta mano o tal Pero Creo que eso Que las puertas esas que teníamos atrás Eran muy atrás Me da la sensación Darme un segundo Aquí había un cuernos, ¿no? Había Porque Ya no está Vale, igual es lo que he visto que se zampaba la criatura No lo sé Me quiero mirar Si por aquí Eh, no, era en esta sala, ¿no? No, era abajo En el vestíbulo ¿Puedo ir al vestíbulo? Voy al vestíbulo, tú Porque en el vestíbulo había dos puertas Que se podían abrir con esta mano Entonces Bueno, igual me estoy adelantando, ¿no? A lo mejor el sitio este donde tenemos que ir No tiene salida No lo sé Bueno Voy a probar ya que estoy aquí A ver Aquí estaban dos cuernos Tocando las narices Y a ver si voy agachado Oh, vale Pues error Pensé que eran estas dos puertas Pero no No, no, no Era una puerta anterior Entonces O sea, eran de más abajo Incluso de aquí Parece que ir andando No Vale, nada, nada Eh, parece que ir andando Tampoco pasa nada, ¿no? Si no te ven No te ven Parece que puedes ir andando De pie Me refiero Vámonos Vale Menos mal que eso Que tiene fobia a los ascensores, tú Pues nada, nada Vamos al compartimento estanco Donde hay que ir Donde toca ir Vale, era por aquí En principio Aquí ya no hay nadie Verdad Así que puedo moverme Tranquilamente Y abramos esto Y a ver en qué momento Más inoportuno va a aparecer La criatura En cualquier momento Ya verás Repetir esclusas En ciclos Esto está lleno Con las Espectáculos Raíces Lo que sea esto Asqueroso Vale, es una grabación Del doctor Que no sé si será Ese Se supone a lo mejor Que es el que mandaba Por aquí Y eso, ¿no? Comparando pues Lo que conocemos De la mitología Nórdica Con la realidad De la mitología Nórdica Parece ser Esto es un maravilloso Nada Dos, siete, tres, cuatro Dos, siete, tres, cuatro Está escrito por todas partes Y esto está totalmente tomado Por lo que sea Esta cosa asquerosa Viva Hostia Hay alguien dentro De... Sí, tío Me tengo que meter Por ahí Seguro Seguro Venga, va Antes de que se nos acabe La visión Dos, siete, tres, cuatro ¿Para qué? Será eso No sé Igual no he mirado bien Ese pasillo A lo mejor había Algún panel O algo Vale, hay algo Ahí arriba Pues adentro, ¿no? Entiendo Tiene pinta de portal De estos A otros mundos O a alguna asquerosidad Como esta Vale, sí, no, no En Kansas No estamos Ya te lo digo No sé si es nieve O cenizas No, hombre, no Doscientos millones De patas No, gracias Ya sin las mezclas Con humanos Peor, tú Uff, vale Voy a pasar regular Me hacen ruido asqueroso Y No voy a pasar regular Estoy agachado Y nadie sabe que estoy aquí Vale, me piro Me piro Me piro Me piro No, no 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 sé qué puedo hacer Vale, creo que Nada Creo que igual Hay que pasar O igual es que me tenían Que pillar Vale, igual tenía que pasar Vale Henrik Vale, creo que es Henrik Que se ha buscado un refugio aquí Cuando me han separado El brazo No sé si era Eran como cables O era un No sé Humano dentro de lo posible Humano que puede ser aquí No, ves Vale, está como un cencerro No sé si eres Henrik Pero Bueno Gracias No, no, no You stay down The anesthetics haven't left your system yet Oh, my head Okay, let's see here Speech should be fine I've prepared the tissue Yeah, I gave the bone structure A checkup as well And the arm How does it feel Strange feeling, isn't it? When it's bonding to you I know I have a few of my Ya lo veo, ya Que estás bastante aumentado Sí Anyway I have much to prepare You guys Pues sí, sí Debía ser mi brazo de verdad No me fijé Y él me ha puesto uno Ok Vale, pues sí Es Anderson Parece el de los paneles, ¿no? Lo que hemos visto My wife, Sarah She's up on the surface Unfortunately You and I are stuck down here The things happening down there Are happening up here as well And it's getting worse by the minute What did you do to me? I brought you back from Helheim Henrik Calm down The journey to save her Almost killed you I don't want to lose you Since you already have the prosthetic installed Tell her about it Te escucho Cualquier cosa para defenderme me vale Sí Vale, lo que decíamos La runa, ¿no? Now try it Scan the hand on the table And then use it downstairs On the lock I know This is a lot to ask But we're not taking this lightly Please I'll tell you more as you go Ok Vale Entiendo Parece que nosotros Somos Alice Y al oírnos hablar Él ha dicho que Le cortó ella, creo Le corté yo No lo sé Pero él Él dijo Su voz incluso suena O tu voz incluso suena A Entiendo que Alice Era alguien O nosotras mismas Trabajábamos con ellos Quizá aquí En la investigación En este complejo Morimos Parece No lo sé, tío Y él No lo sé Vale La lista RFID RFID Perdón Tenemos Tenemos ya un nivel El nivel 1, ¿no? De seguridad Parece Misiones Inventario Vale Supongo que es eso, ¿no? Que nosotras somos Pues eso Alice Lo que no sé es También la petición De la intro, ¿no? De lo de si recuerdas El símbolo Vale Es para abrir Aquella puerta Porque esa No se puede Parece que todo esto Es bajo tierra, ¿no? Y que la mujer Sara está arriba En el exterior Y él aquí Vale No sé cuánto tiempo ha pasado Porque ya veis Cómo está él Respecto a lo que se ve En los paneles O sea, que tiene pinta De que, pues eso Si en 2027 Pasó lo malo A ver, Dios ¿Cuándo estamos? Y qué es lo que quieren Que haga, claro Porque está claro Que me van a mandar abajo A hacer cosas que O que solo yo puedo O que él no quiere En fin Vale Vale, pero ¿Qué quieres que haga? Vale Que me dé prisa No, encima eso Méteme prisa Vale, los niveles Parece que son Runas bastante lógicas ¿No? Nivel 3 Porque está claro Que no quieren Simplemente escapar Sino que parece Que desde aquí Podremos hacer algo Para parar Lo que esté pasando También arriba Parece, ¿no? De la extensión De todas estas raíces Y bueno Ver las criaturas Lo que le están haciendo A la gente O lo que le han hecho ya ¿No? A los cuernos Como yo los llamo Te oigo, sí Cuéntame Ok Tía, no he mirado Hasta dónde va Esta escalera Pero bastante abajo Parece A mí me gustaría saber Si las ropas que llevo Son normales Que llevo ropas Como demasiado rituales Para, no sé Pero vamos Que no creo Que me vayan a contar ahora Ni lo que me estaba pasando Al principio Ni quién soy de verdad En fin Veremos Energía Ok Vale De nuevo tenemos esto El 2734 Con las runas Estas gemelas Y parece que La mano que me ha puesto Va a ser capaz De hacer bastantes cosas Pulso Vale No entiendo Que es lo que quieres Que es pulso Pero vale Aquí no me dejas Hacer nada No Vale Tendremos que cargarla Primero Y pulso será Como una especie De ataque ¿No? Con la Con la mano Supongo Ah Ah mira Vale Con botón derecho Tienes un pequeño zoom Y para apuntar Supongo Así que sí Vale Y esto es la carga Que necesito para ¿No? ¿No? Vale Para romper el Ok Vale Una pequeñísima carga Vale Aquí se ve algo Hay un camino Pero nada más ¿No? Vale Vamos a abrir esto Vale Ahora si yo toco esto Ok Vale Le da un meneo Y lo abre Y si toco esto Recargo Recargo la mini batería Que tenemos Vale Que da para un pulso Vale Vale No es que vayas En un arma Sino Entiendo que En estos sitios Me podré recargar Y podremos ir encontrando Más cargas Más adelante Ah Vale Pues sí Si tengo suficiente energía Hay un arma Ok Dos, siete, tres, cuatro En las runas gemelas Que eso tiene que ser para algo Vale Vale Tiene más alcance Del que pensaba Entonces El pulso este Vale Y aquí Me recargo De nuevo Tenemos que ir dejándolo Por ahí Pero la verdad Es que me está Molando No tengo ganas De dejarlo De que no se acaben Encima de la mesa Vale Vale Esto es dos permanentes No entiendo Y esto Vale Lo tomo Ah vale Por si quiero Tengo cuatro Esto es por si quiero Recargar Yo a mi rollo No entiendo O sea Tengo como cinco cargas Para usarlas Sin necesidad De tener que cargar Con nada en la pared Vale Vale Lo que no se es como Con la E Supongo Le doy a la E Y cargaría Entiendo Claro Pero esto habrá que No se Bueno Y a ver A ver como de Cuanto hay que racionarlo Vamos Esto que nivel es dos No Nada Esta no podemos La duda que tengo El juego Bueno Y a ver A ver si el juego Me deja guardar Cuando yo quiera Tú Porque si no 55ml Es otra vez la Es otra vez la La estática O es el agua Es el agua Cayéndome encima Vale Es agua cayéndome encima No es la estática Lo que vimos Lo que yo noté En la tubería O la tubería En el conducto Antes Pensaba que era Como interferencias No, no Es el agua Cayéndome encima Vale, vale De la capucha Esta que yo Nivel 2 Cronometra la explosión Para pasar What? Ah, vale Ah Ostras Pero esto va muy rápido Ah Bueno Lo frena un poco ¿No? Vale Vale Un segundo Pero esto vale Y queda abierto ya Para siempre Vale Queda abierto ya Para siempre El tema es Que yo ahora No tengo cargas Vale Voy a abrir la otra Claro Nosotros Con la visión Esta guay Tenemos Porque aquí ya No salen más Con la visión Esta super guay Tenemos Siempre Vemos los Controles Los mecanismos De dentro Pero claro No sabía que Podríamos abrirlo Siempre Vale Voy a recargar A ver si esto Es con la E Con la E Vale Voy a cargar Las dos Y a ver si puedo Y a ver si puedo Porque va muy rápido Vale Mira Esta ha ido guay Esta ha ido a la primera Vale Entiendo que no debería ir Por aquí ¿Verdad? No se si No llevan al mismo sitio Tampoco Vale Esto es para Un coleccionable Y aquí que tenemos Está vacía Está vacía Digo A lo mejor hay otra carga Pero no Vale Simplemente era para un Para un coleccionable Bueno Pues no se Vale Entiendo que me merece La pena gastarme Cargas que igual No es que me sobren En En coleccionables Vale Bueno Voy a No se Ya Vamos Entramos aquí Y guardo O sea Y me despido Que si no Aquí no paro ya Hoy de jugar Cambio de puntería Y cancelar carga Vale Si Esto es Bueno Cambio de puntería Es apuntar El apuntar De toda la vida Vale Lo que pasa Que no se Si deberíamos Entiendo Que no 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 voy a gastar Las cargas Estas que tengo Temporales Temporales Eh Sara Exacto Vale El árbol Eso es El título del juego La inteligencia De la intro La inteligencia La inteligencia Se pierde Se pierde Vale La idea es esa Lo mismo que Antes de llegar Al mundo de las arañas Donde encontramos A Henrik Eh Fue meternos Por una raíz La idea es viajar Entiendo que Por todo el árbol Consiguiendo las llaves Y detener esto Y eso que hablan De gigantes Gigantes de fuego Eso puede ser Lo que esté apareciendo Surgiendo arriba En la superficie Donde está Sara Y acabando con todo Guay No me habéis dicho mucho De quién soy yo Que quería hacer El espíritu conmigo Al principio Que fallé esa prueba Parece Después de que ella me Reconstruyera O no sé Bueno Veremos Veremos a ver Por dónde va todo esto No sé Interesante Yo os digo que en su día El Unforgiving No le di la oportunidad Pero a este creo que sí A este creo que le vamos a dar La oportunidad Así que a ver A ver qué pasa Nada Mañana continuamos Desde aquí Y vamos Pues al mundo de hielo Si encuentro la manera De llegar Y a ver qué tal A ver cómo de grande Porque parece que es Como mucho Mucha tarea por delante Muchos sitios que visitar Muchos mundos A los que viajar Y tal Veremos a ver cómo es de grande Y no sé Con curiosidad Por ahora Con mucha curiosidad Muchísimas gracias Por pasaros gente Sed buenos Nos vemos por los vídeos Gracias